¿Qué es el gobierno de Chihuahua? Para garantizar a cualquier ciudadano que tenemos los mismos derechos para garantizar su seguridad y que a seguir el territorio. Vamos a garantizar el andando, vamos a prever las regiones en las que hay hoy por hoy irritación, irritación colectiva. Y en ese sentido atenderlas con una estrategia muy puntual. Aldama está en este momento siendo atendido con una estrategia.